Buscar que la ciudadanía aporte información de calidad que permita establecer quiénes son los autores y los móviles, se ha dispuesto en este Consejo de Seguridad convocado conjuntamente, Distrito de Santa Marta, Gobernación del Magdalena, a suma de 30 millones de pesos que financiarán los dos fondos de seguridad de manera paritaria para que con estos recursos incentivemos la información que se llegue al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y precisamente también a la Policía Nacional. Esperamos que la ciudadanía colabore activamente de manera que rápidamente se esclarezcan los autores y los móviles de esta condenable masacre.